Escribiendo este blues Mi país, imaginé Escribiendo este blues Mi país, imaginé Porque la ruta cuareta Es sur a norte La viajera Cuando suena esta guitarra Es mi alma la que ves Cuando suena esta guitarra Es mi alma la que ves Recorriendo latitudes A mis hermanos, a mis hermanos Abracé Oh yeah A mis hermanos, a mis hermanos Toda la orilla me emociona Ciertas cosas Toda la orilla me emociona Ciertas cosas Al parecer Como cuando llora el cielo Me recuerda, me recuerda a mi niñez Ciertas cosas Ciertas cosas Son mis hijos las personas Más preciadas para mí Son mis hijos las personas Más preciadas para mí Solo espero cuando crezcas Que la 40 sea así Más preciadas para mí 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 Más preciadas para mí